Y en información de Tulum, hoy inició el primer curso básico y de capacitación para los más de 200 policías locales en aras de mejorar el servicio que se brinda a la población, destacó el jefe de la Corporación Policíaca Tulumnense, Michel Tanus Cruz. El inicio del primer curso básico de actualización para la cabecera municipal de Tulum, el cual consiste en varias cuestiones que son técnicas y tácticas policiales, defensa personal, capacitación y adestramiento, evaluación psicológica, psicométrica, exámenes médicos, químicos, todo esto en materia precisamente de hacer una corporación digna para un municipio que apenas comienza. El jefe policíaco dijo que hasta el momento solo ocho solicitantes para ingresar a la Corporación Policíaca han sido aceptados porque son pocos los que cuentan con el perfil solicitado, pero que en lo que resta del año se ampliará la convocatoria para que más jóvenes tulumnenses formen parte de la joven Corporación Policíaca Municipal. Con imágenes e información de Francisco Cano.